Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien con la mejora de las vibras como siempre. En esta ocasión les tenemos un video especial de Cazador de ofertas de figuras, claro que sí. En este video encontramos la figura de Jessica Jones, exclusiva de San Diego Comic Con. Si quieres saber cómo la encontramos, quédate. Pues como todos ustedes verán, hace tiempo quería adquirir la figura de Jessica Jones, la normala que tenía la chaqueta de cuero. Esta figura desde que salió yo la quise, pero la subestimé bastante. No en el sentido de que fuera una mala figura, sino de que yo pensé que siempre iba a estar disponible para cuando yo la quisiera adquirir. Ya cuando llegó el momento en que quise comprarla, me di cuenta que lamentablemente esta figura se elevó su precio abismalmente. Primero la busqué en Mercado Libre y Amazon. A continuación todos ustedes verán el listado y en cuánto se encuentra la figura en respectivas páginas. La primera vez que vi esta figura fue en un video de Berto, en donde asiste a una convención que se llama Unboxing en la Ciudad de México. Como verán, en esta convención presentan varias figuras que ya fueron expuestas previamente en Comic Con. Ahí vi esta figura y me llamó mucho la atención porque venía en un pack de 5 con los Defenders. Venía en una presentación muy peculiar, el cual simula el vagón de un metro de Nueva York. Aquí les presento los precios de Mercado Libre y aquí de Amazon. Como ustedes verán, hay una tercera opción donde se puede adquirir Marvel Legends a un bajo precio en línea, el cual es Marketplace de Facebook. Yo en Marketplace investigo cada día para ver qué figuras están disponibles y lamentablemente la figura Jessica Jones no se encuentra muy fácilmente. Pero un día me topé con esta publicación. Me llamó mucho la atención y al principio pensé que esta figura iba a estar muy elevada. Pero no fue así. Me contacté con el vendedor y acordamos un excelente precio, el cual fue de 400 pesos mexicanos, ya con envío incluido. Bueno, una vez que llegó, le hicimos su respectivo unboxing, el cual pondré a continuación. Y finalmente, después de todo ese proceso, el paquete ha llegado. Aquí lo tenemos. Y sí, amigos, envío del día siguiente se convirtió en 5 días. Todo por el bendito COVID. Pero bueno, no hay que lamentarse. Aquí procederemos al unboxing, así que comencemos. Ahora vamos a darle por este lado con el cuchillito. Para que ustedes puedan ver. Y por fin tenga una compañía nuestra figura de Dark Devil que se encuentra allá atrás. Y hacía falta un nuevo Defender. Aquí lo estamos hablando de este lado. Y de este otro también. Aquí todos ustedes me pueden acompañar con las primeras impresiones de la figura. Capaz que me estafaron. Y aquí ustedes son testigos en vivo. Aquí está. Lo mando en papel de periódico. Aquí está. Envolta la figura. Y lo mando con estos dos regalos. Muy bien protegido. Y la cajita que nos servirá para futuros envíos. Siempre guarden sus cajas cuando adquieran algo de Mercado Libre o Amazon. Aquí está la figura. Pues vayamos a abrirla con el cuchillo mágico. Igual, creo que me la mandó con la base de plástico que anunció. Sí, sí, así fue. Miren. ¡Ay! ¡Qué increíble figura! Por fin se me hizo tener a Jessica Jones. Y aquí la tenemos en el plástico. Pueden ver. Hermosa figura. Aquí se nota. Sí, miren. Sí, es con la que venía en la imagen del empaque del metro. En donde viene con los demás. Y sí nos hizo el favor el vendedor de ponerla en ese plastiquito. Aquí tenemos la figura. La verdad está mejor de lo que esperaba. Está muy, muy padre. Aquí pueden ver. A Jessica Jones. Exclusiva de San Diego Comic Con. A ver que enfoque. Ahí está. Vean el detalle que tiene la figura. Se parece realmente a la actriz. La verdad que esta figura es una gran pieza para el canal. Y estoy muy contento por haberla adquirido. Esto ha sido tu amigos. Esto ha sido su amigo Matt y Leo. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.